El acero y el pan, y se llama Perú Con P de pan, la R de negro, la R de negro Yo me llamo Perú, pues mi raza se baja Con la sangre y la alma, pintó el color de mi pabellón Yo también, me llamo Perú Cómo no emocionarse al escuchar a nuestro desaparecido Arturo Zambocabero Y a nuestra primerísima guitarra Oscar Avilés Cómo no sentirse recontra peruano Y asegurar, quizá pecando de excesivo, que pueden existir ritmos y modas Canciones y más canciones Pero solamente nuestra música criolla, hoy de fiesta Ingresa a nuestras almas y nos llena de identidad y amor por nuestro Perú Yo la quería para ti Era la fila más buena moza del Callejo Y usted compadre que me conoce, yo soy derecho Ella no supo corresponder a mi corazón Ojalá pudiera darte mi vida Y si yo muriera Recién me uniría en la tierra Contigo Perú Pero no se equivoquen mis queridos sandungueros y gatas fieras Si piensan que el criollismo solo despierta nuestro lado más patriótico También estuvo y estará en nuestras jaranas de siempre En esas que algunos pocos se rehúsan a disfrutar Y ya que estamos de tono podemos recordar algunas de esas encerronas Que se realizaban a punta de guitarra y cajón en las quintas de Barrios Altos Algunas duraban semanas El dueño acaba de cerrar la puerta y la llave la tiraba dentro de una tinaja de pisco Y hasta que no se acabara eso, no salían O si no había otra que era abierta, se salían a trabajar y regresaban Hay que mencionar que el amor también ha sido motivo de inspiración de nuestros artistas Los embajadores criollos, el famoso trío por ejemplo Le dedicó muchos de sus temas a la mujer amada y también a la ingrata Inmortalizando canciones como Hilda Nunca podrán, se acabó y punto Ódiame y Mujer, interesada entre otros Pero sin duda la que ha quedado grabada en muchos Es la canción en la que recordaban aquella vez en que conocieron a la mujer de sus sueños Y le dedicaban estos versos cantados con alma, corazón y vida Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para creer Y vida para vivirla Junto a ti Pero ellas tampoco se quedan atrás Nuestra gran Chabuca Granda le cantó a José Antonio Ella también nos dejó fin estampa y arrancó la flor de la canela Pero no es la única dama que hay que mencionar Hay muchas, aunque otro grande de nuestro criollismo, Augusto Polo Campos Tiene su propio ranking que ahora mismo compartimos Las cinco grandes con Ester Granados Primero era Jesús Vázquez, Eloy Zangulo, Alicia Lizárraga Ester Granados y Delia Vallejo Ya se murieron todas Hemos perdido de los nuevos al rey del criollismo Arturo Cabero Velázquez, el Sambo Cabero Don Augusto aprovecha nuestra visita para hacerle frente a algunas publicaciones periodísticas Que aseguran que la música criolla está muriendo Para él, quizá están matando los nuevos valores Con los concursos que buscan solamente imitadores En lugar de darles la oportunidad de hacerse un nombre Ninguno de ellos es auténtico Es imitador de Cabero Es imitador de Varillas Pero no es una persona Un personaje original Mañana aparece uno que canta mejor que todos ellos Pero tiene que ser imitador de alguien Si no, no lo aceptan Polo Campos dice que hay nuevos valores Que lo que falta es apoyo y difusión Y nos enseña orgulloso el video de algunos de sus calichines Yo soy la nueva voz Alejandro Lárez, compositor criollo y miembro de Adai Lamentó frente a nuestras cámaras Que hayan reportajes malintencionados Que intentan mostrar el lado más vulnerable En nuestra música emblema Dice que no le preocupa lo que digan Que los midoyos están casi Acustos bravos Esos comentarios, esos mismos comentarios Los hacía Pinglo en el año 30 Yo tengo todos los escritos Le componía, le escribía a su compadre Prá Y a otros amigos más de su entorno Y le decía Que pena que nos esté invadiendo el chan Y que la música prana se viene abajo Y que viene agonizando Desde los años 30 O para un siglo Como hijo de Óscar Avilés Y en nombre de la familia Avilés Pienso que la música criolla Está en los niños Y está en los jóvenes Hoy más que nunca pensamos que el criollismo No está muriendo Quizá lo estamos dejando morir Que es distinto Por el gran Felipe Pinglo Lucila Campos Jorge Pérez El Carreta Eva y yo Marco Romero Los hermanos Añartu Rafael Matallana Y muchísimos otros Que escapan de nuestra frágil memoria Hagamos que esta música Nuestra se revalore Y siga llenándonos de orgullo A triunfar peruanos A triunfar peruanos Que somos hermanos Que somos hermanos Y seguro que será victoria Y seguro que será victoria No es de la gratitud Perú Yo te quiero dar mi vida Y si yo muriera Tendría la dicha de unirme Recién en la tierra Contigo Contigo Perú ¡Vamos! Ojalá pudiera darles de mi vida Y si yo muriera Recién me uniría en la tierra Contigo Perú ¡Sí en Perú!